Bueno, buenas tardes, soy Silvia Colombo, escribí una novela para un margen de público de 12, 15 años, 18, cosas que siempre te suceden en la vida, es una historia de amor, que empieza desde el nacimiento de una niña hasta que se vuelve mujer, tiene una vida, se casa, comparte cosas normales que les pasan a todas las personas y bueno, tratar de que alguien se vea reflejado en algún instante de lo que le sucede a esta protagonista que va en pro del amor de su vida. ¿Cómo te surgió la... se te prendió la chispa para poder escribir esa historia? Siempre pensé en escribir un libro, nunca aceptaban las condiciones dadas y en un lapso de tiempo que tuve como... algo que voy a hacer para mí, bueno, ahí me senté escribir el libro, en cuestión de unos 4 o 5 meses lo saqué y acá está. Bueno, yo por un lado te felicito, pero me imagino que después de este primer libro te surgirán nuevas ideas para continuar. Estoy sin el proceso de otros, dos en realidad, que bueno, son dos historias, uno viene con una historia diferente, no es una historia de vida, es una historia verdadera, y el otro es un proyecto de cocina que tengo hace mucho tiempo y bueno, está, está aplamado, empecé a aplamar un libro. Bueno, realmente, este, vayan nuevamente mis felicitaciones. Gracias. Sé que va a ser un éxito, igual que... Bien, empezamos. Los próximos que vendrán. Vamos a ver. Muchas gracias. A ti. A ti.